Yo también voy a decirte quiero, es que para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Debes saber que para ti no fue tan importante, y que ya me tratas como olvidante Yo daba todo por estar contigo, yo me moría porque me hizo tu mentira Y yo sabía que mentirías, pero de todas formas te creía Yo estaba ciego por amor, yo estaba ciego Cuántas veces prometí no hablarte más, y luego yo empezaba a marchar atrás Siente que te vas y me extrañas, yo no lo entiendo Yo también voy a decirte quiero, es que para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también voy a decirte quiero, es que para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo no sabía que para ti no fue tan importante, y que ya me tratas como olvidante Yo daba todo por estar contigo, yo me moría porque me hizo tu mentira Yo sabía que mentirías, pero de todas formas te creía Yo estaba ciego por amor, yo estaba ciego Cuántas veces prometí no hablarte más, y luego yo empezaba a marchar atrás Siente que te vas y me extrañas, yo no lo entiendo Yo también voy a decirte quiero, es que para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también voy a decirte quiero, es que para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también voy a decirte quiero, es que para ti no puedo Me pegaste fuerte y todavía me duele ¡Gracias!